¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes heredar como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad O quizás un títere al antojo de tu voluntad Esto dice... ¿Qué es lo que en realidad?